Bienvenidos, soy Samantha Arteaga, Extranormal ya comenzó. Porque muchos lo pidieron, Miriam Verdecia abre las puertas de su casa a las cámaras de Extranormal para que usted pueda ser testigo de lo que Neycha resguarda. Humo de tabaco y colores, cocos y caracoles, orichas y egos habitan la Casa Verdecia. Porque usted lo pidió, daremos en exclusiva para Extranormal un recorrido sensorial a puertas cerradas dentro de la Casa de Miriam Verdecia, quien nos mostrará sus más íntimos secretos, imágenes, santos, fetiches y toda clase de objetos que ella utiliza para contactar con los muertos. Y es frente a lo que se le conoce como la Santa Muerte, en donde empieza este recorrido. Quiero que escuchen cómo están ladrando los perros. Están como borotados, ¿no? Están ellos asustados tal vez. Un oído muy especial esta noche nos comentan, Miriam, que no es usual que ladran así los perros. No es usual que hagan esas cosas. Aquí, en tu casa, estamos en tu casa y estamos aquí parados enfrente de la Santa Muerte, que a mucha gente le causa conflicto el ver esta imagen. Mucha gente de repente no entiende muy bien el por qué se le reza a la Santa Muerte y también vemos que a un lado tienes un cruz, un crucifijo. Un crucifijo. ¿Por qué, Miriam? Mira, yo voy a decirte algo muy, pero que es muy, muy importante, porque muchas personas que vienen a verme aquí a mi casa ven a la Santa y se me quedan así, o si no, suben y también la veis a sombra. Mira, yo soy una persona que, bueno, todo el mundo sabe que soy religiosa, tengo hecho santo, tengo hecho hoy ya Santa Teresa de Jesús. Entonces, yo respeto todas, todas, todos tipos de religión, yo tengo que respetarla. Aquí, en México, se adora mucho a la Santa Muerte, muchas personas adoran a la Santa Muerte. Entonces, cuando yo vengo aquí, que veo eso de la Santa Muerte, porque en mi país no se estila. O ya es Santa Teresa de Jesús en lo católico, pero en esta religión es la Santa Muerte. Le decimos que es la Santa Muerte porque ella tiene que ver con la muerte, ella vive en la entrada del cementerio, ella es la que recibe a los muertos. Se lo entrega a Oba y se lo entrega a Yohua, que es la que vive en el hoyo, donde se entierran las personas. Pero son los objetos que rodean a esta Santa Muerte los que nos llaman la atención. En estos momentos vamos a entrar a la casa de Miriam. La gente ha pedido mucho entrar a tu casa, les da, pues, curiosidad, como a todos, saber que tiene una santera dentro de su casa. Todo este tipo de objetos, todo este tipo de símbolos, de fetiches. Tiene su significado. Tiene un significado. Y me llama la atención ese changuito que está colgado ahí con una cadena. ¿Tiene algún significado también? Pues sí. Mira, en Miriam Legión hay un signo que en la vida real, yo no voy a decir el signo porque eso es para los santeros. ¿Me entienden? Y uno se puede disgustar otros santeros porque uno diga los secretos. Tiene sus intimidades, ¿no? Sí, sí, cómo no, cómo no. Entonces se pone el mono y se le pone una cadena. Entonces dice, se dice el refrán, juega con la cadena, pero con el mono no. Te quiero decir, no te metas conmigo que tú no me conoces. ¿Para qué tú me llamas si tú no me conoces? Entonces eso, yo fundamentalmente, hay muchos hijados que tienen problemas cerca, enemigos, vecinos que se portan con ellos mal. Les manda, ponme un monito con una cadenita y déjalo ahí. Iluminando nuestro recorrido únicamente con la luz de las velas, es como nos adentramos a la casa de Miriam. Adelante, Miriam. Adelante, bienvenido a la casa de Ollá. Acá Miriam tienes algo que me llama muchísimo la atención. Si pueden ver acá, este lugar parece un altar de ofrendas. No parece, me imagino que es tu altar de ofrendas. Es mi altar de lo que es los santos, los santos. ¿Oíste, sentiste? Sí. Ya empezó, ya. ¿Qué es eso en lo que se oye? En lo que se oye. Sí. Ellos que se están manifestando, mis muertos, tengo muchos muertos. Oye, oye. Es así. Yo no me asusto porque ustedes sí, porque... Pero yo no. Oye. A ver, ¿qué quieren? Pórtense bien. Pórtense bien, por favor. Se están haciendo sentir para que sepan que ellos están aquí. Oye, oye. La puerta, la puerta mía, tu puerta se acaba de cerrar. Es, acostumbran a mí. Miriam, ¿y somos bienvenidos aquí nosotros? Claro que sí. No pasa nada aquí. No, no pasa nada. Ok. Ellos lo que se están haciendo es sentir porque quieren que sepa que ellos están aquí. Mira, me estamos viendo esa que es una cola de caballo que tú ya has usado. ¿Cómo le llamas? Hiroko. Le llaman el hiroko. Es, fundamentalmente, lo usa Oya. Oya usa el hiroko porque es una de las armas que ella utiliza para la guerra. Sí. Utiliza el rabo, lo lleva aquí y la vaina con que soné ahorita, que te enseñé cómo se habla. Entonces ella, lo que hace es esto, y grita, y cuando va para la guerra. Pero observe de nuevo, justo unos segundos después de que la cámara de visión nocturna comenzara a fallar, pareciera que Francisca se mueve. Pero es en el momento en el que Miriam habla de sus santos que sucede algo inexplicable. Ponga mucha atención. Entonces, por eso lo tengo. Aquí tengo a San Judita de Tadeo. Aquí tengo lo que es el corazón de Jesús. Todo eso, la divina providencia. Uy, 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 uy. Y eso, y mira, y apagó otra vela, vela. ¿Cómo quieren que le digan los muchachos lo que está pasando? El mundo quiere conocerlo, ¿eh? Están en la casa de Miriam. Ay, güey. Perdón, Mía, perdón, pero es que de verdad sí se siente... ¿Eh? Se siente, se siente feo aquí. Claro. Se apagó la vela y me dio con los calafelos ahorita que se apagó. Pero que está el muerto, si lo viste primero parado aquí. Sí. Y entonces ahora se cruzó para allá. Atrás de nosotros como mirando qué están haciendo, qué es esto. Y Milagro no ha abierto la puerta porque siempre están abriendo y cerrando la puerta del baño. En este punto, Miriam nos abre las puertas de su consultorio, donde la vibra y la energía que se sentía al estar parado ahí, traspasaba hasta los huesos. Están muy enfermos, otro que la mujer se le fue, otro que el marido se le fue, otro que le hicieron brujería, otro que le hicieron otra cosa peor, y entonces que le hicieron un fetiche, entonces pues vienen aquí a buscar ayuda conmigo. Entonces pues yo al entrarlo, que me pongo a trabajar con ellos ahí, pues siempre se van quedando las cosas, por mucho que yo siempre haga, siempre se quedan las cosas, ¿entiendes? Entonces pues bueno, eso es lo que tú sientes tan fuerte que hay aquí arriba. Y lo estamos comprobando también con nuestro medidor de campos eléctricos. ¿Viste? ¿Ves? Ya comenzaron aquí arriba. Aquí sí está fuerte esto. Mira, vamos a entrar con mucho respeto a todos, porque de verdad sí está fuerte aquí. Pasa Miriam, por favor, adelante chava. Miriam, vamos a empezar por orden. Pues bueno, aquí tienes las santas muertes aquí abajo, mira, de este lado. Sí, aquí muchas. Estas santas que están aquí son personas que me la han traído como ofrenda, como regalo, porque el problema es que le han salido bien las cosas, ¿me entiendes? Me las regalan y yo pues las pongo, ¿me entiendes? A mí no me molestan. Claro. Y esta misma es dueña de una hija de mía, no puedo decir su nombre, por supuesto, y ella viene, la tiene ahí porque no la puede tener en su casa. Digo, tenla y a mí no me molesta. Y ellos traen, le ponen, le ponen dinero, le ponen velita y cosita. Aquí Miriam tienes pues ahora sí que los fetiches con los que trabajas. Son los famosos vudús, Miriam. Ah, sí, ah, sí. Mira, estos monos pues hay... Esta ya empezaron. Fundamentalmente se cogen para amor o para chingarse a una persona. Sí. Sí, se cogen también los negros, son fetiches como tú acabas de decir, para ser fetiches. Estos los polvos pues son cuando se hacen algún trabajo, mira, el dorado es para hacer trabajo bueno, este es sal negra para hacer trabajo malo. Ya depende de lo que quieran la gente. Eso, depende de lo que quieran. Esta está impactante. Qué linda está esta, ¿verdad? Se me la trajeron de regalo también y yo pues... Uy, cuidado, 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 cuidado. Se pone y ya lo sabe. Aquí, bueno, cada que damos un paso aquí adentro, ve, le damos escalofrío porque... Chaval, mira atrás de ti, güey. Mira, estos, Miriam. Bueno, mira, estos... Son muertos también. Mira, son muñecos y muñecas. Al que en un registro le sale que tiene que tener una muñeca o un muñeco, pues yo le digo, bueno, usted escoja, hay de todos tamaños. Acá, mira, hay más chiquita y más chiquito, hay de diferentes tamaños. Pero estos muñecos tú encapsulas aquí a los muertos. Sí, yo lo, yo, sí. Yo, si tengo, Dios me dio ese don, yo le preparo algo y va adentro el muñeco y ya. Uy, ¿cuántos de ellos no mueran? Uy, ¿cuántos de ellos no mueran? Uy, ¿cuántos de ellos no mueran? Ay, empiezan a funcionar y se mueven como se mueve Francisca a partir de cuando yo lo preparo. Mira, mira, cómo se empieza a mover. Sí, 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 es terrible. Mira esta negra, esta negra está impresionante. Mira qué cosa más bella. Mira, siento que un poco se estuviera moviendo la... Esta, mira, ahí está, mira, 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 sí. Mira, 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 si empiezan a mover, son terribles. Bésate a su... A mí me da mucho gusto que se muevan tú solo, ¿no? ¿Pero por qué se mueven? Porque la energía. Entonces, como estamos, pues ellos quieren que lo vean. Mira, ya muerta la risa y riéndose, moviéndose. Sí lo captaste, chaval. Sí. Estos extraños movimientos podrían deberse a la carga energética tan fuerte de las personas que acuden a Miriam por ayuda, quedando atrapadas en estos recipientes energéticos. Eso, eso es para un trabajo de la Virgen de Regla. Esto, fundamentalmente, cuando la gente tiene... ¡Ay, por Dios! ¡Ay, este muerto está! Este es el muerto que vive aquí, que se... Que entra y sale, entra y sale. Oye, me chico, ama el favor. Ama el favor, déjame trabajar con los muchachos, enseñalo a los muchachos, por favor. Contrólate, contrólate. O si no, lo encadeno, pues yo se lo encadeno. Mira. Esto es una obra que se hace con la Virgen de Regla, como te explicaba. Este, yo en este caso le pongo caracolitos, le echo arena de mar. Mira. Lo que usted está a punto de ver es uno de los lugares más íntimos y sagrados de la especialista, en donde a través del palo mayombe canaliza la energía de la naturaleza y los muertos. Solicitando su ayuda con temas relacionados con la salud, dinero y amor, entre otros. Es Miriam y su hermana María Elena quienes nos dan una demostración. Es aquí, en donde Miriam Verdecia contacta con Francisca, su muerta. Porque ella trabaja con él y dice Francisca que no te pica. Dice que la buena noche y la decisión de la noche y la buena 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 noche y la decisión de la día. Es nuestro compañero Chava quien ha sufrido últimamente de fuertes enfermedades. Es nuestro compañero Chava quien ha sufrido últimamente de los ataques energéticos que se ofrece como voluntario para una limpieza de pies a cabeza. ¿Qué estás haciendo María Elena? Ella le está buscando el astral a él para poder saber qué es lo que tiene a él afectado. Si, le dan otro, yo diré, yo diré, yo diré, yo diré, yo diré, yo diré. así se yo diré yo diré dice que mucha gente dice que no lo creen pero con internet un cosa pero dice que sí se ha en que engreñer pero si hay que creer dicen que existen en cosas grandes y se mira la prueba aquí dice que se hiciera y me va ya que si ya se vaya dice que se hiciera y me va si ya se va ya se va a despedir aguantamela que no se le vaya a más por favor miriam comienza poco a poco a desprenderse de francisca en un ritual por de más agotador para la especialista esto que es madrivena que pasa aquí un trance porque ya se fue y ahora vamos a llamarla miriam 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 ya no me agua ahora te traigo el agua por favor cuídeme la y déjenme buscar un vasito de agua está empapada de sudor miriam me duele todo me duele los brazos después de recorrer cada rincón de la casa de miriam la especialista se prepara para descansar y esperar que sus muertos regresen a su lugar bueno queremos agradecerles a las dos miriam muchísimas gracias por habernos portado a tu casa de verdad es impactante ver la forma en que trabajan y pues bueno mis respetos aquí se trata de respetar las creencias de cada quien y las religiones y las costumbres de cada quien así lo hacemos y pues nada nos vamos protegidos supongo verdad todos sí claro claro que sí sí es que estoy no puedo hablar muy bien ahora porque estoy así te va a tomar algún tiempo un ratito un ratito pero bueno también te queremos dejar para que ya descansen y pues irnos y muchas gracias por haber venido acá a mi mil de casa casa de todos ustedes también aquí están para lo que me necesite muchísimas gracias miriam pues bueno nos vemos hasta luego gracias miriam por abrir tu espacio para el público de extra normal recibimos una llamada urgente desesperado nos llamó un hombre sonidos perturbadores no lo dejan en paz cree que son sus propios ancestros pero hay lazos que aunque se trate de familia se deben romper o te romperán el alma esta es la investigación de la noche el equipo de extra normal acudió al llamado de jaime la casa que ha pertenecido a su familia desde hace más de 50 años les está generando un gran temor aquí suceden cosas sin explicación en esta casa acá al fondo este hubo ocasiones que que de estar dormido se sentía que se me subía se me subía alguien he mirado que cuando estoy en el negocio de repente veo veo sombras pasar o que se cierran las puertas siento así como un escalofrío a mi esposa normalmente ella ha mirado si cosas o siluetas o se han prendido y apagado luces cuando está todo apagado como ahorita si se siente la presencia y si te da como que una sensación de que algo hay pero en esta misma casa se han velado a seis personas entre ellos mi padre el último y mi abuelita que fue la última en fallecer hace menos de un año siento que va a ser algo de los antepasados porque también este mi padre de toda la familia se puede decir que en lo personal para mí no porque sea mi padre fue muy bueno y lo que siento yo pues se va entonces siento que el mal cayó sobre él como que él era el que quería y mi padre ya tiene tres años que aquí mismo lo asesinaron en la tienda un punto muy fuerte yo también te reitero mi agradecimiento un punto muy fuerte donde donde en este espacio tu papá se oye muy fuerte pero fue asesinado en un intento de asalto de hecho me sorprende mucho y se me hace muy bueno que tengas su altar y sigas pidiendo por él fue hace un par de años cuando sucedió sí, hace tres años de hecho se acaban el 11 de septiembre ¿sabes qué? porque tu papá está cerca porque tu papá sabe que te vamos a ayudar y a eso venimos ¿cómo se llamaba tu papá? Horacio Medina Ochoa Horacio, Horacio nos vamos a ayudar te créeme que es el día estoy seguro que es el día por eso estamos aquí ahora sácalo, sácalo, sácalo hermano de verdad, para eso venimos sácalo eso es lo más importante que salga todo ese dolor que salga ese sufrimiento eres una muy buena persona y si algo te dejó tu papá es eso ser buena persona tu papá era te paso sí, verdad que sí tristemente se fue pero está cerca de ti por eso sientes eso porque esta noche está con nosotros vamos a prenderle una vela a tu papá yo sé que hay una pero esta la traemos especial para él claro que sí y vamos a prender algunas otras cosas que son indispensables con la bendición de Dios hacerlo Padre Hijo Espíritu Santo ¿escuchan? con la bendición mientras trabajamos es trono ¿se escuchaste como trono? sí mientras trabajamos lo vamos a dejar aquí Horacio con todo respeto es para ti y hay cosas que son que no preparamos y son increíbles hoy es nueve vamos a dejar nueve velas vamos a hacer novenario a nuestra manera dejar luz mira el tamaño de esa llama ¿sabes qué significa? que lo que vamos a hacer va a estar muy bien y que tu papá nos va a ayudar a hacer esto Octavio has decidido continuar nosotros solos desde este espacio porque aquí es donde velaban a las personas ¿aquí velaron a cuántas personas? cinco personas en este cuarto uno bajando las escaleras imagínense ustedes la cantidad de energía que queda en este lugar para hacer este trabajo voy a cerrar la puerta para que podamos sentir ahorita hay una sensación de dolor de cabeza muy fuerte y estoy empezando a sudar eso quiere decir que hay una energía que está aquí cerca de nosotros iniciamos y dejamos una vela para la persona que murió de una manera violenta vamos a dejar aquí otra vela como si estuviéramos pues no como si estuviéramos estamos haciendo con todo respeto como un novenario de luz entonces lo que tenemos que hacer es eso con la bendición de mi padre Dios Octavio Espíritu Santo bien ¿dónde quieres que la espuma? esta la vas a poner ahí en medio en medio de la parte de abajo por favor ¿cómo está el pavilo? me refiero a la llama se está moviendo hacia la izquierda hacia este lado ok ahí dejó de moverse como si estuviera inclinada está inclinada esta se mueve mucho mira Octavio fuera de fuera de cámara o mejor dicho antes de iniciar la grabación con Jaime tú le comentabas que sentías aquí como si hubiera habido personas malas con mucha maldad ¿a qué te referías? aquí hay mucha maldad en esta casa habitaron gentes con mucha maldad gente que le hicieron daño a terceros sin pensar en las consecuencias ni al momento que murieran si tuvieran ¿viste cómo pasó algo? ¿pasó algo por atrás del vidrio? ¿chau? te la regreso vamos a poner una, dos, tres en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre de Dios Espíritu Santo ya lo escuché ya lo escuché fin de ciclo cerramos y sacamos cualquier negatividad en medio por favor ahí está bien ¿qué escuchaste no güero? escuché como alguien quedando es que de verdad yo alcanzo a ver unos pies en la parte de allá con la con la night shot ¿no los ves? como si alguien estuviera sentado ahí como si alguien estuviera cerca ven que cantidad de humedad sabemos que la humedad es cuando aparece de esta manera es que hay muy mala energía también tenemos la referencia que pasaba el río un río aquí que colindaba con el río Lerma ¿estoy en lo correcto? sí entonces todo eso empieza a mover ve los muebles la humedad como se echaron a perder por la humedad de verdad aquí es un punto muy fuerte hay fotografías ¿escuchaste ahí detrás? sí hay fotografías de personas que ya no están Dios aventaron la ventana sí dime quién no hay manera que meta la mano a alguien absolutamente nadie aquí afuera cuidado otro nuestro aquí está aquí está por favor vamos a poner otra enseguida si estás aquí y necesitas luz en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo venimos a dejarla en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre de Dios Espíritu Santo venimos a dar luz en el piso a la entrada por favor en el nombre de Dios Padre en el nombre de Dios Hijo en el nombre de Dios Espíritu Santo esta ya no es tu casa aquí ya no vives te tienes que ir en este momento de este espacio ya no te corresponde estar aquí lo siento bien cerca ¿qué pasó? ¿te lo aventaron? sí tranquilo no toquen a ver esto es una agresión directa ¿y si eso es un espejo ¿qué es? chaval huele uy se escuchó un niño ¿escuchaste? sí fuera de mamá escuchó un niño no güey ¿qué escuchaste no güey? un niño ¿qué encaminó aquí? dice que escuchó un niño y lo que levantaron a una chava fueron juguetes ¿escuchaste? ¿qué está tronando? ¿qué está tronando? ¿qué está tronando? listo está tronando está tronando todo ¿quién está aquí? ¿qué necesitas? ¿quién está aquí? ¿qué necesitas? ¿quién está aquí? ¿qué necesitas? lo está moviendo no güey cuidado cuidado lo güey en tu espalda atrás de ti siento que hay algo no lo veo pero siento que hay algo está moviendo ¿quién está aquí? ¿qué necesitas? ay Dios uy lo veo escuchar ¿es una niña? escucho algo un pequeño está cerca pero ya se movió ya se movió ¿escuchaste esa vibración? después le estoy envoltando la ventana está vibrando el vidrio vamos a poner más luz en este espacio la bendición de mi Padre Dios la luz prevalece aquí en el nombre del Padre en el nombre del Hijo por favor ahí en medio muchas gracias en el nombre de Dios Espíritu Santo no quiere la luz aguas 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 nadie vaya a tocar nada ¿por qué no quieres la luz? este ya no es tu espacio esta ya no es tu casa hay un pie atrás de ti no güey hay un pie atrás de ti si lo viste ya lo grueso oscuro así si y este es el cuarto oscuro te han pasado la mayoría de las cosas aquí el santo niño de Atocha el espejo se movió la puerta ¿se movió la puerta? sí ¿estás bien Rayad? me está doliendo esta parte de la cabeza es muy duro durísimo aquí aquí la frente estoy sudando pero sudando muy fuerte agarra ese banco vaya ¿te atreves a contactar? ¿prendemos vela? sí ok aquí está cerca ¿escuchaste eso? eso es un lamento el poder de la luz a través de la luz el poder de la luz a través de la luz en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre de Dios Espíritu Santo vamos a ponerla aquí en frente del espejo en la parte de abajo yo te digo no más atrás más atrás más atrás más atrás ahí bájala ahí va a ir aquí la alcanzo a ver pueden apagar sus luces por favor en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre de Dios Espíritu Santo yo a través de la fuerza de mi fe a través de Jesucristo a través de mis ángeles arcángeles a través de la fuerza de la luz libero este espacio en este momento si algo tienes que decir es momento que lo digas si algo tienes que pedir es momento que lo pidas si de algo tienes que arrepentirte es momento que te arrepientas la muerte ya no fluye en este espacio el odio el resentimiento la maldad la muerte ya no fluye en este espacio quieras o no quieras 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 Se está moviendo el rosario Está vibrando todo La luz es más fuerte Hay que prender la vida Ponla en el mismo lugar En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Terminamos de poner Estas nueve velas En esta habitación Y era el momento justo Era el momento donde teníamos que realizar Este ritual Para sacar todo lo malo que estuviera ahí Un ritual para sanar a Jaime Se debe realizar con urgencia Los espíritus se encubren Se debilitan Y Octavio tiene que accionar Pausa Lo que viene a continuación No te dejará dormir Agazapados se encuentran los espíritus Alrededor de toda la casa Se enciende una luz Continuamos Vamos a iniciar este ritual Con fuego Un fuego que va directo El pedimento Hacia el cielo Hacia Dios Otro fuego que está en la tierra Para que la madre tierra Absorba Todo lo negativo En el nombre de Dios Padre En el nombre de Dios Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Liberamos este espacio Liberamos todo lo que no tenga que ver Con la luz Liberamos En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo En el nombre del Padre En el nombre del Hijo En el nombre de Dios Espíritu Santo Yo en este momento libero Lo que no tiene que ver Absolutamente nada Con la luz de Dios En tu divina voluntad En el nombre de Jesucristo Y con el poder de su sangre Redentora Los exorcizo espíritus inmundos Para que en este momento Quien quiera que sea Demonios, poderes satánicos Fuerzas de destrucción Legiones y reuniones Y sectas diabólicas Para que se aparten Y huyan de mi vida De mi familia para siempre Los ato y queden sin poder Los mando salir Por las puertas que entraron Cierro todas esas puertas Y las sello en la sangre preciosa De nuestro Señor Jesucristo Ahora observe de nuevo Lo que acaba de suceder Cuando Octavio empieza a exorcizar Pareciera que algo Se separa del fuego En otra escena Da la impresión De que una sombra Se desplaza Hacia el exterior Además Cuando Octavio menciona Criaturas inmundas Se percibe un lamento Escuche con atención Los exorcizo espíritus inmundos Para que en este momento Quien quiera que sea Demonios, poderes satánicos Fuerzas de destrucción Legiones y reuniones Y sectas diabólicas Para que en este momento Quien quiera que sea Demonios, poderes satánicos Fuerzas de destrucción Legiones y reuniones Y sectas diabólicas Les prohíbo toda acción E interacción Toda comunicación Intercomunicación espiritual Y los mando cautivos Sometidos a la obediencia De Cristo Jesús Fuera de nuestra vida Fuera de esta familia Fuera de esta casa Fuera de este trabajo Fuera de nuestro negocio Fuera de nuestras pertenencias Fuera de nuestros cuerpos Fuera de nosotros 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 En el nombre de mi Señor Jesucristo Y por obra y gracia Del Espíritu Santo Todo lo que no provenga De la luz En este momento Se retira En este momento Se retira Manifiéstate En este momento Se retira Cruz sacra Sé que me estás escuchando Sip mi hilux Crux non draco Sip mi hilux Va de retro satana Nuncanzuade mi hilvana Sumala coa elivas Ipse venena vivas Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria a Dios Espíritu Santo Como en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Está liberando Completamente Liberando Y enviándolo Enviándolo a la luz Enviándolo a la luz Nosotros ya hicimos El trabajo Se queda encendido Cuidado Los lazos que amarran Se cortan La armonía Crea un lazo Pero un lazo De luz Que une a la familia Pausa Vienen los testigos De la noche Y las evidencias Los dejarán Más que sorprendidos Estás en Extra Normal El origen Ponga atención Estos son nuestros Testigos Extranormales Del pasado episodio La niña María José Díaz Dice que en el minuto Seis con un segundo Percibió una Bruma blanca Pasar de derecha A izquierda Hacia una habitación Observe bien Cómo se refleja Esta silueta Al cambio de luz Sin duda Impresionante Nuestro siguiente Usuario Nos indica Que en el minuto 18 Con 18 segundos Se ve el rostro De algo Que aparece Muy rápido Increíble Manera De captar Estas evidencias Ya que solamente Poniendo la imagen En cámara lenta Podemos apreciar Con un poco más De detalle Esta figura Pero esto No termina aquí Jequilina Vera Nos dice Que en el minuto 18 Con 51 Segundo Cuando Joe Dice Mira las paredes Pareciera que le responden Cállate Escuchemos Impresionante Impresionante Edgar Hernández Comenta Que en el minuto 23 Se aprecia Como algo Toca la mano De Brian Que en ese momento Sostiene la cámara Veamos este momento En el minuto El minuto muchas gracias por estas evidencias impresionantes ustedes pueden ser parte de nuestros testigos recuerden no se lo pierdan todos los domingos en punto de las 10.30 de la noche por el 7.2 de Amaz una noche más al lado de usted nuestra familia al otro lado de la pantalla de parte de cada uno de los miembros de esta producción le agradecemos su incomparable apoyo y soporte siempre, no deje de escribirnos de contactarnos de vernos, de invitarnos así juntos seremos imparables familia extra normal ahora llegó el momento de dormir de descansar si es que puedes gracias 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 por ver el video.